Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María. ¿Y tú? Muy bien. Aquí andamos de encerrados, como todos. Pues sí, confinados en musical. ¿Me oyes bien y todo? Sí, tengo bien, tengo un poco bajito. A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? Bien, sí, no sé, te oigo. Venga, si en algún momento no me oyes o lo que sea, informa y me das un toque y vemos cómo arreglarlo. ¿Qué tal? Bien, bueno, todo lo bien que se puede estar, no sé, home, sweet home, pero no tanto, ¿no? Claro, porque al final tú has estado todos estos días trabajando y no has vivido el confinamiento hasta estas últimas horas, ¿no? Exacto. ¿Y cómo son las primeras horas? Pues aún no me subo por las paredes, pero bueno, es todo claro. He pasado de rendir el 200% al 0,5. Aparte de asimilar, que claro, muchos trabajos se cancelan, ¿no? O sea, es como reorganizando agenda y tal. De momento lo llevo bien. ¿Y qué tienes pensado para hacer estos días? ¿Tienes alguna manera pensada de pasar un poco más entretenido posible o podrás adelantar trabajo? Cuéntame qué tienes pensado. Pues de todo un poco. Mira, creo que estos momentos son buenos momentos para hacer limpieza en la casa, tirar todo lo innecesario, no sé, hacer cosas, ver pelis que tenía pendientes, ver series que tenía pendientes, leer libros que tenía pendientes, escribir y estar un poco conmigo mismo, que también va muy bien, ¿no? Esto que está pasando es como una especie de, no sé, como de un reset, ¿no? Como un reseteo humanitario, humano-social al que tenemos que darle la vuelta y escuchar también. Sí, al final es como un ejercicio que nos pondrá a prueba todos y nos hará ver hasta qué punto somos capaces de estar entretenidos todo este tiempo que pinta que va para largo, ¿no? Claro. Bueno, oye, ayer recibimos todos la triste noticia de que se habla de la edición de Operación Triunfo. ¿Cómo lo recibisteis tú y el equipo? He perdido la última parte de la pregunta. ¿Cómo recibisteis ahí? Bueno, nosotros supongo que nos enteramos después, pero ¿cómo recibisteis vosotros el el elenco de profesores y todo el equipo de la plaza mía? Pues mira, a mí me pilló preparando los ejercicios de la tarde. Estaba en casa, estaba pues pensando ejercicios con los que tenía que trabajar, ¿no? Estando con las canciones y de repente pues recibí el comunicado que me decían, bueno, Televisión Española está a punto de sacar este comunicado y ya os iremos informando y ya está. Bueno, al final es una decisión lógica e inevitable, sobre todo es una necesidad... Totalmente. O sea, era un escenario totalmente plausible, ¿no? O sea, era... Solo era una cuestión de tiempo, en definitiva. A mí me daba la sensación cuando vi cómo se lo comunicaba a Noemí a los chicos que quizás ellos no eran del todo conscientes de la realidad que fuera de la academia se está viviendo y, bueno, a nivel, cada vez más a nivel mundial. ¿Tú sabes cómo se les informó a ellos o qué se les dijo si se les suavizó? Supongo que para que no se colapsasen lo mínimo posible, ¿no? No, yo vi cómo se lo decía Noemí. Noemí... Bueno, es que es una crack. O sea, lo hizo de la mejor forma posible, ¿no? Y de la forma más clara posible. Claro, ellos llevaban encerrados nueve semanas, ¿no? Aparte del día que pudieron salir para hacer las firmas. Pero igualmente el choque con la realidad, si de forma normal ya es heavy, en una situación mundial como esta, ni te lo explico. O sea, yo no quiero ni pensar en cómo ha debido ser el chocar con todo esto, ¿no? Ellos ya sabían qué pasaba. O sea, ya tenían la información de que existía el coronavirus, ya sabían... Se les había dicho que por eso la gala de este domingo fue ese pase de micros deluxe, ¿no? O sea, estaban informados. Pero una cosa es estar informados y otra cosa es estar informados sin tener imágenes, sin ver nada, ni poder conectarte a Twitter a ver qué está pasando, ¿no? Sobre todo en un momento en el que tenemos información del gobierno cada dos horas. Entonces, bueno, ha tenido que ser chocante. ¿Y de qué manera crees que les va a afectar de cara a una posible, que supongo que estará confirmado que en algún momento retomaréis el programa? ¿Cómo crees que este break a ellos les puede afectar en un futuro? Si no sabemos ni cómo nos va a afectar a nosotros, a ellos, o sea, ni idea. La verdad es que ahora mismo estamos en un momento de la historia muy imprevisible a nivel mundial. Es que, claro, yo creo que es imposible predecir qué va a pasar dentro de dos días, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto? Es que no lo sabemos, no sé. Claro. Oye, y Noemí les dijo antes de despedirse y todo que intentasen los chicos utilizar las redes sociales, sobre todo en las dos horas, lo mínimo posible o de una manera con precaución. Y algunos concursantes, como por ejemplo Hugo, ya ha hecho un directo. ¿Crees que es buena la decisión de de repente pasar al contacto con las redes sociales? A ver, yo entiendo que cuando estás encerrado en un sitio tanto tiempo, sabiendo dónde te metes, porque son una generación que ya vienen salida, ¿no? Ya saben que es OT, ya saben a lo que se exponen, la proyección que tiene, lo ven en las firmas de discos, lo ven en las galas. Entonces, yo entiendo que un adolescente, cuando sale de ahí, después de estar nueve semanas encerrado, el primer impulso que tenga es ver qué han dicho de mí, ¿no? Ver qué he hecho, cómo se me ha visto desde una mirada externa, ¿no? Lo que sí que les recomiendo es que, como siempre les he dicho muchas veces en las clases, es que ordenen. Y más ahora que tenemos todos la oportunidad de estar en casa y sin poder salir a calle, sin tener nada más que hacer. Afortunadamente, esta situación les da la oportunidad de hacerlo de forma ordenada, paulatina y colocando las cosas en su lugar. Entendiendo que Twitter es Twitter, no deja de ser un espejo deformado de la realidad, Instagram un poco lo mismo pero más bonito. Entonces, creo que ellos deberían, bueno, ser inteligentes y colocar cada cosa en su lugar y de forma paulatina. Si Hugo ha hecho un directo, pues bueno, él es listo, él sabrá. O sea, cada uno al final tiene que autogestionarse, ¿no? Y si todo esto representa una hostia, pues no deja de formar parte del aprendizaje de la vida. Bueno, y aunque sin contacto físico, Noemi, es verdad que se ha podido despedir de los chicos respetando un poco la distancia que recomiendan las autoridades, ¿tú has podido despedirte de los chicos o hablar con ellos una vez que han presentado el programa? Bueno, ellos ya saben que me tienen aquí para cuando quieran, o sea, y para lo que necesiten. Y más en una situación excepcional como es esta, ¿no? Claro, no sé, yo no sé si el programa continúa. Entonces, yo entiendo que también hay como algo que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar una cierta distancia o tal. Pero bueno, no sé, yo creo que lo iremos viendo partido a partido. Claro. Supongo que todavía es pronto, pero no sé si quizás os han podido informar de un tiempo estimado de cara a la vuelta del programa, de momento no se sabe nada. Todo eso, ¿no? Nos han dicho, lo único que sabemos es que cuando se vayan teniendo noticias ya se nos informará. Bueno, y a pesar de que el programa no haya acabado, que eso es oficial, que se retomará, ¿qué balance haces tú de estos meses en los que te hemos visto formar a los chicos en la asignatura de interpretación? ¡Uf! ¿Tenemos tres horas? ¡Tenemos! Mira, para mí, ya me lo había dicho mucha gente, ¿eh? Todo el mundo me decía, entrar en un hotel es una experiencia, es súper bonito, es muy intenso, bla, 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 ¿no? Pero realmente, o sea, doy fe que hasta que no pasas por ahí y no vives, no puedes saber lo que es. Claro. Para mí ha sido, y espero que siga siendo, una de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, es cierto que ahí dentro todo se intensifica, todo se vive de una forma muy intensa y tal, ¿no? Pero ver crecer a estos chicos, tanto personalmente como artísticamente, tener la oportunidad de formar parte de ese crecimiento, la sinergia que se establece con ellos, ¿no? La comunicación, el cariño, con los demás profesores, ¿no? Porque vamos todos a una, no sé, es muy especial. A mí, sobre todo, yo lo que me llevo de esto es que tener la oportunidad de formar parte del crecimiento de alguien y te hace sentir útil. Y, hostia, sentirte útil es muy guay. Es muy guay, sobre todo cuando lo haces desde un punto de vista artístico, humano y tal, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad, bueno, de recordarles que no todo es un concurso, que no todo es, o sea, que también está toda la otra parte, ¿no? Y que tengan la oportunidad de ampliar ese músculo, pues es muy guay. Tu objetivo dentro de todas estas semanas ha sido enseñar a los chicos y conseguir que aprendan de nociones de interpretación. Pero supongo que ellos a ti también te han hecho algún enseñamiento, ¿no? El verles tanto trabajar, seguro que tú también has aprendido algo de ellos, ¿verdad? Totalmente. Vamos, es que no sabría ni por dónde empezar. Un día lo dije y es algo que se conoce, o sea, cuando se enseña, a la vez se aprende. Porque depende muchísimo de a quién estás enseñando, ¿no? Depende muchísimo de con quién estás interactuando. Claro, claro, para mí no, cuando yo, por ejemplo, me planteaba los ejercicios de las canciones y las enfocaba, las enfocas en función del artista que tengas delante. No es lo mismo ponerle un tipo de ejercicio a Hugo que a Samantha, por ejemplo, ¿no? Son dos artistas muy diferentes. Claro, interactuar con alguien tan diferente delante es ya en sí mismo, ya te da, ya aprendes a comunicarte de una forma diferente, a, no sé, a enseñar de una forma diferente, potenciando cosas diferentes y, no sé, realmente es una experiencia muy interesante. Claro, no sé si tú a lo largo de todo este tiempo has tenido tiempo, mientras les enseñabas de forma, mientras formabas a los chicos, has tenido tiempo de pensar cuál es el secreto para que tus clases funcionen porque vimos en la edición de 2017 que con los Javi se cumplió a rajatabla, pero por algo que a día de hoy quizás todavía desconocemos un poco, el año pasado con Iziar Castro no pasó. ¿Tú te has planteado el porqué que te han elegido a ti? ¿Les has impartido a ellos las clases que tú correspondían y han funcionado? Es que esto, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, depende de tantas cosas, depende de muchas cosas. O sea, de la química, sobre todo, que estableces con ellos, el punto de vista, no sé, es, claro, no es lo mismo impartir clases en un aula que delante de unas cámaras, aunque te quieras olvidar de que haya cámaras, ¿no? Yo creo que, no sé, lo que yo he intentado hacer es, no sé, crear unas clases que fueran, que para ellos fueran divertidas, con las que pudieran empatizar, sobre todo, creo que la empatía ha sido brutal, en las que se lo pudieran pasar bien, porque creo que jugando es la forma en la que uno más, se pone de forma más creativa, en todo momento olvidándonos de las cámaras, de los micros, porque creo que solo estableciendo un clima de confianza es cuando uno se suelta, se libera y podemos trabajar más cómodamente. Y ya está, y sacándolos de la zona de confort, que creo que a todos es lo que, cuando nos zarandean, ¿no?, y nos sacan de nuestras ideas preestablecidas, es cuando realmente somos más brillantes, ¿no? Es cuando realmente, no sé, sacamos más de nuestro animal interior, ¿no? Entonces yo creo que en mis clases tenían una mezcla de todo eso y que además podían resultar televisivas, ¿no?, porque se creaban momentos, bueno, muy divertidos, muy emotivos, pero vaya, no he hecho, yo creo que entre mis clases y las de los Javis, por ejemplo, se podrían establecer muchos puntos en común, porque al final las clases de interpretación, o sea, todos usamos ejercicios que se hacen en la mayoría de cursos de interpretación. Lo que pasa es que te lo llevas un poco a tu terreno, a tu personalidad y a la forma que tienes tú de comunicarte con a quien le estás enseñando. Claro, ¿y ha habido alguno de los chicos que te lo haya puesto más difícil en el sentido de que le haya costado más abrirse, que le haya costado más olvidarse de las cámaras y de olvidarse un poco de todo lo que les rodea para llegar, para que tus clases las reciban de manera directa? Pues yo creo que ha ido bastante, es decir, el proceso artístico es complejo, o sea, nadie aprende a la misma velocidad, unos tardan en abrirse más que otros, el progreso que ha hecho Flavio, por ejemplo, es flipante, porque yo al principio de todo pensaba, ostras, ¿cómo me lo voy a montar con este chico para que logre salir de ahí y que se ponga en modo extrovertido y tal, ¿no? Y creo que la evolución que ha hecho en estas semanas es flipante. Hubo una crisis, tuvo una crisis y esa crisis ha llevado un clic. Y me parece tan bonito que haya pasado dentro del concurso y que se haya podido ver, porque es algo que en cualquier proceso artístico tiene que pasar, ¿no? Pero es algo que puede llevar años. Y que haya pasado con Flavio, por ejemplo, en cuestión de semanas y hayamos podido ser testigos de esto, me parece algo súper bonito. Es como de repente pillar el momento en que una estrella explota, ¿no? Es muy random, pero si lo pillas es súper guay, ¿no? Y yo qué sé, es que con cada uno va a su ritmo. Con respecto a otras ediciones, sobre todo en 2017, ha habido concursantes que ahora se están dedicando al mundo de los musicales y de la interpretación, como es Nerea, incluso el Doblace, un mundo que tú conoces bastante de cerca. ¿Cuál de los chicos crees que tiene más potencial de cara a poder dedicarse a algo plenamente interpretativo? Pues, a ver, yo creo que Samantha tiene dotes, Hugo tiene dotes, Rafa tiene dotes, no sé, son los tres que me vienen ahora a la cabeza, ¿no? Al final también depende, el doblaje, por ejemplo, es una cuestión de oficio. Es una cuestión que se aprende haciendo, haciendo, y haciendo, y haciendo, ¿no? Y al final son tan jóvenes que cualquiera de ellos, si se pusiera en modo voy a por esto, cualquiera de ellos lo podría conseguir. Claro, tú además, precisamente de doblaje sabes bastante y que con más contenido audiovisual con, bueno, impresión original, con subtítulos. No sé si te has planteado, seguro que en el mundo del doblaje os lo planteáis cada día, ¿cuál es el futuro del doblaje? ¿O si le queda mucho recorrido? ¿O cada vez es más corto? Cuéntame, porque esto seguro que tú sabes mucho. Mira, yo con el doblaje tengo una historia. Porque yo como persona, como ciudadano, digamos, del mundo, yo defiendo la versión original. O sea, yo todo lo que consumo, lo consumo en versión original. Pero a mí me pasa que cuando me encanta doblar, porque aprendo mogollón. O sea, aprendo muchísimo de los actores originales, aprendo, desgranamos las secuencias y como actor aprendes mucho haciendo este oficio, ¿no? Y aparte luego hay un componente muy guay, que es que, por ejemplo, a mí me encanta doblar una peli de animación, por ejemplo, y que haya generaciones de niños que crezcan con mi voz, ¿no? O viendo Thor, o Spiderman, o yo qué sé, Trolls, por ejemplo, ¿no? Pues eso es algo que me gusta. ¿Hacia dónde va esto? Precisamente en el momento en el que estamos ahora, creo que es bastante clave. Porque así como pasa con todas las industrias, la industria del doblaje también se va a tener que parar. Porque, claro, no podemos salir a la calle. ¿Qué puede pasar con esto? Que de repente no quede más remedio que la gente tenga que ver las cosas en versión original, en sus casas. Imaginando que esto durará más, ¿no? Cuando alguien se encariña en ver algo en versión original, luego ya, aunque lo tengas doblado, ya no lo ves doblado, porque ya has empezado a verlo en versión original, ¿no? Así que yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora podría ser que marcara un antes y un después en el oficio. No lo sé, ya te he dicho, como he dicho antes, y todos sabemos, el futuro es incierto y no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero puede ser que haya que pase algo al respecto. Vaya rollo te acabo de meter, ¿eh? No, me interesa mucho. De hecho, te iba a seguir preguntando por eso. Porque creo que alguien que quiera estudiar una interpretación más enfocada al doblaje tiene sentido o es una profesión que cada vez se va a ir quedando... O sea, una profesión, me refiero al ámbito exclusivo del doblaje, que cada vez se va a ir quedando más obsoleto o menos consumido. A ver, yo entiendo el doblaje como un servicio. Es decir, así como yo consumo versión original, pues entiendo que haya gente que no quiera ver la versión original y lo quiera ver en el idioma, en su idioma, por X motivos. Entonces yo el doblaje lo enfoco siempre un poco como un servicio, ¿no? Es decir, que al menos el espectador pueda elegir entre ver la versión original o la doblada. Claro, siempre habrá lugar. Mientras se siga doblando, siempre se necesitarán voces nuevas. Y luego, por otra parte, creo que como para todo el mundo que quiera ser actriz o actor, el doblaje es una disciplina que te enseña muchísimo. O sea, te enseña cosas que no te enseña ni el teatro, ni la televisión, ni el cine, ni cualquier otra disciplina. El saber no ocupa lugar. Entonces, aprender a doblar, pues bueno, te enseña una técnica que siempre está bien conocer. Y como actor, bueno, estamos como bastante acostumbrados a verte en papeles de comedia y yo me pregunto, ¿qué has descubierto como a lo largo de toda tu carrera en la comedia el ámbito en el que te sientes más cómodo y en el que más quieres desarrollar como actor? Perdona, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, te decía que sobre todo te hemos visto en papeles de comedia en los últimos años y no sé si has descubierto a lo largo de tu carrera que el registro cómico es como en el que más quieres desarrollar tu carrera. Mira, yo creo una cosa que suele ser bastante cierta. Como bien dicen, es mucho más difícil hacer reír que llorar. Creo que los buenos actores dramáticos han pasado antes por la comedia y no al revés. Claro. Suena muy a sentencia, pero realmente lo siento así. Creo que en el drama siempre hay algo de humor. Siempre hay algo. Siempre hay algo de la musicalidad del humor. A ver, yo he hecho drama en teatro, por ejemplo, y me ha ido súper bien. Sí que es cierto que me desenvuelvo muy bien en la comedia. Me encanta la comedia. Creo que domino el tempo. Creo que, bueno, hay cierta miscómica, estas cosas, ¿no? Me lo pasó pipa. Pero de repente, tener la oportunidad de hacer un buen drama, pues se agradece mucho. Se agradece mucho porque ofreces otras cosas y sorprendes bastante a la gente, ¿no? Lo típico que siempre dicen, hostia, pues me he sorprendido porque no imaginaba que te vería cantando, haciendo un drama, ¿no? Por ejemplo, de la misma forma que me pasaba con los musicales. O sea, había gente que me había visto haciendo series en TV3 o teatro de texto y cuando me había visto haciendo musicales, me decía, hostia, no sabía que cantabas. Pues bueno, es un poco lo mismo. Justo antes de Operación Triunfo también hemos visto cantar en la Jaula de las Locas, que además con bastante éxito, y en el que has trabajado con Ángel Yacer, que también fue profesor de Operación Triunfo en las primeras y no tan primeras ediciones, porque luego estuvo más tiempo. ¿Qué te ha dicho de tu trabajo, del trabajo que has hecho? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con él. Pues sí que hemos hablado, pero no hablamos de trabajo. Apartado, afuera, ¿no? Sí, sí, dejamos el trabajo a un lado y nos ponemos a hablar de, bueno, de la vida, de nuestras cosas. Bueno, eso está bien, entonces. Tengo visto que tienen en otros trabajos, bueno, que desarrollas bastante la faceta de imitador. Y yo me pregunto, tu cara me suena, que sigue tan al día y además con tanta fuerza, ¿te apetecería meterte en un programa tipo tu cara me suena? Hombre, ¿tú qué crees? O sea, es que me encantaría. Es como, lo siento un poco como si mi vida fuera como, o sea, como si eso tuviera que pasar, ¿sabes? Es como un lugar natural al que pertenezco, ¿no? De alguna forma. No, la verdad es que me encantaría porque sé que me lo pasaría súper bien. Claro. Oye, y para terminar un poco y cerrando con el tema de Hacienda Triunfo y tal, los primeros concursantes que ya están fuera y ya están desarrollando un poco sus carreras en solitario, bueno, que algunos desde dentro ya han empezado a lanzar singles, no sé si dices singles o singles. 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 Solteros. ¿Cómo estás viendo estas canciones, sus primeras publicaciones? ¿Hay alguno que te guste un poquito más? Pues la verdad es que me encantan, ¿eh? Debo decir que no esperaba que me iban a gustar tanto. Bueno, mirad. No, no, súper bien. O sea, realmente el casting que se ha hecho este año me parece súper acertado y cuando buscábamos gente que compusiera y tal, hostia, yo creo que hay un poco un antes y un después. Muy guay, me encanta. La primera que me viene a la cabeza no sé, es Salter, Eane, Oxitocina, me encanta. Lo que pasa es que Salter tiene algo, no sé, es una canción que me pongo bastante cuando, ahora precisamente como cuando estoy en casa, ¿no? Es una canción que me da como bastante paz. Claro, y además tú has ido viendo un poco el proceso creativo de estas canciones que ahora nos llegan a nosotros. Claro, no, y conocerles y saber que eso sale de ellos me parece, no sé, me siento como tan privilegiado, ¿no? Y tan orgulloso de ellos porque es que se merecen tanto que les vaya bien, se lo merecen tanto que, no sé, me alegro un montón. Pues seguiremos escuchando a ver qué nos siguen ofreciendo estos chicos. Oye, y para terminar supongo que es complicado porque ahora supongo que se ha parado todo, pero no sé si antes antes de que pasase todo este drama del coronavirus, tenías proyectos aparte de Operación Triunfo que vas a desarrollar o no sé, ¿qué me puedes contar un poquito de esto? Había cosas, están en stand-by de repente y las cosas que tenía más a largo, un poco a medio largo plazo, de las que tampoco podía decir nada, se mantienen. Así que yo qué sé, yo quiero volver a usted. Bueno, y nosotros queremos que pase todo esto racione y que podamos desarrollando su carrera y a ver con qué nos sorprenden. Así que Iván, ha sido muy fácil, muchas gracias sobre todo por haberte sumado a esta iniciativa que estamos haciendo estos días en Yurgo y Mar, que si nos seguís en redes, podréis ver toda la gente que vamos a tener a lo largo de estos días, que mira, ahora que te tenemos aquí también tendremos a él y el viernes, el lunes tendremos a Javi y el martes tendremos a Rafa. Así que bueno, esperamos que un confinamiento lo mejor posible, que te afecte lo menos posible y que se lleve mejor. Te mandamos mucho ánimo y muchas gracias por haber participado en la iniciativa con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y que vaya muy bien el confinamiento también. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.